Ahora vamos a la distribución de los elementos, como les mencionaba en un principio, cuando nosotros empezamos a hacer una composición, pues vamos a generar un boceto, pero dentro de ese boceto también nosotros debemos saber este tipo de técnicas que existen para que nosotros podamos generar un adecuado acomodo de los elementos. Por ejemplo, aquí podemos ver que está aplicando la ley de tercios, entonces los objetos más importantes de la composición los están poniendo en las partes centrales de esta lámina, por ejemplo, entonces existen diferentes métodos. Uno, como les comento, es la ley de tercios. El siguiente es el acomodo bajo lo que es el rectángulo áureo. El rectángulo áureo cuenta con unas proporciones que siempre van a ser las mismas, matemáticamente está comprobado y se encuentra en muchos aspectos de la naturaleza, como por ejemplo en las galaxias, en un caracol. Y bueno, ustedes pueden utilizar esta herramienta para generar sus proporciones en cuanto a sus composiciones de su lámina. Otra herramienta que para ustedes puede ser útil es la del contraste. Por ejemplo, esto es utilizado mucho en la técnica gestal, donde ustedes pueden ver, miren, como se ve en esta imagen, hay quienes puedan ver una copa y quienes puedan ver a dos personas. Esta técnica se llama relación figura fondo. Y como pueden ver en esta composición, este contraste lo están dando aquí las líneas, pero en el fondo ya están viendo ustedes su interior, su interior. Y bueno, entonces bajo este concepto están utilizando ese contraste que da el fondo y lo que está más adelante. Entonces, visualmente ustedes pueden ir encaminando a que las personas vean lo que ustedes necesitan que vean, ¿no? Las personas. Y esta, por ejemplo, es una composición realizada bajo la técnica de contraste. El rojo es muy utilizado para generar contrastes. Y si se fijan, aquí lo están usando un color neutro, que son los blancos, los grises y los negros. Y le están dando un contraste con el color rojo. Entonces, bueno, esto es en cuanto a las técnicas que podemos utilizar para distribuir sus elementos y los efectos que ustedes le quieran.